Hola, hola, ¿qué andamos? Aquí venimos, mi gente, miren, está haciendo aire, aquí venimos aquí a Costco, vamos a ver qué compramos ahorita. Mira que se te paró tu pelo, con el aire, bueno, aquí andamos, miren, miren, aquí andamos, aquí vamos, aquí vamos. Venimos, venimos a hacer el recorrido aquí a la tienda Costco. No, venimos, venimos a la pizza también. Pues venimos a la pizza, porque, a la pizza, a la pizza porque el cachetito de bombón nos mandó. Sí. Ese es bien pizero. Aquí andamos, miren, vamos a ir a comprar una pizza. Vamos a ir a comprar una pizza para el cachetito de bombón, aquí andamos. Así es, mi gente, aquí vengo con mi, mi muchachita, miren. Aquí vamos, aquí vamos. Bueno, vamos a entrar, miren, ya vamos entrando. Sí, aquí vamos entrando, mi gente. Vamos a ver, a ver quién hay, miren, esa televisión está muy bonita. Miren, esa televisión está muy bonita, saliendo bonita. Mira, una de esas para la sala, qué tal? Mira, está bonita. Está bien bonita. Miren, aquí en Costco, qué bonitas televisiones hay. Sí, mi gente, miren, aquí están los limones, miren. Miren, ya viene el tiempo para sembrarlos. Mira, una de esas en la casa, la naranja, miren. Sí, la naranja, miren. El limón ya tenemos. Sí, ya tenemos una de limón. Miren, miren. Miren. Está bonita, pero mira, qué bonita están. Oh, está bonita, ¿no? Pero, mira. Ay, me gustan. Pero es un size 400. Aquí seguimos, mi gente, miren. Tiene el recorrido, miren. Viendo unos pantaloncitos, el cachorrito de bombón. Así es. Aquí andamos. Sí, mi gente, miren, qué bonita. Miren, las pijamas estas, miren. Miren, la suera. Mira, qué bonitas estas. Ya están bonitas. Pero no son tan solientitas, no son tan frías, ¿verdad? Sí. Sí, es material frío. Está bonita, pero es material frío. Miren, qué bonitos. Qué bonitas flores, miren, mi gente. Bueno, miren, me voy a llevar un panecito de estos para mis chisilillos. Agarré ese pan, miren. Ay, mi esposa ya se fue para allá. Ya me dejó, miren, atrás. Miren, él agarrando los gansitos. Ya te dije, ya le dije que no quiero gansitos más, pero miren. Para la chuchería. Miren. Van a... Miren los gallitos de chocolate. Sí, se ven. Miren esto. Estos panecitos también. ¿Cuáles? A ver, vamos a ver. O sea, son como mantecadas. Mantecadas. ¿Verdad? Mira, mejor que llevarnos unos de estos para los chiquilillos, para los niños. Sí, mi gente, miren, vamos a llevarle este al cachetito de bombón, miren. A nosotros nos gusta venir aquí a Costco, porque aquí en Costco agarramos el paquete grande. Y como somos familia grande, pues es más mejor que ir a comprarlo en tiendas pequeñas, más caro. Nos seguimos, seguimos. Aquí, miren. Vamos a ver otras cositas más. A ver. ¿Sabes qué? Ando buscando las vitaminas para los niños. Y ya las mire, miren. Ahí están de estar. Miren, aquí están las vitaminas para las niñas. Para mis niñas, miren. Sí, pues miren, mi gente, aquí están las vitaminas, miren. Vamos, siempre nos gusta venir aquí, porque aquí estamos muy grandes, ¿verdad, mi amor? ¿Por qué? Mi amor, mi esposa siempre les toca sus vitaminas, a cachetitos de bombón, a Brenita y a Valeria, para que crezcan sanitas, miren. Venimos con las pizzas y ahorita nos vamos a llevar más otras cositas más. Pero aquí andamos esperando en la línea. Miren, pues ahí está la pizza. Ahorita vamos a ir a Perila. Estamos pagando. Miren a mi esposo, pues ya vienen con las pizzas. Aquí estamos esperando, miren. Pues ya se las vieron, ya nos vamos. Aquí está la pizza muy inteligente, para el cachetito de bombón hay que consentirlo. Vamos. Miren, pues andamos esperando para la tarjeta que se tiene que renovar otra vez, la de Costco. Y eso estamos esperando, mi esposo está allá, miren. No sabíamos que teníamos que renovar otra vez la tarjeta. Este, pues ya se venció. Estamos esperando aquí, miren. Y no sabíamos. Apenas ahorita nos hicieron. Estamos esperando. Miren, lo ahí está esperando. Esperando. A ver qué le dicen. Miren, ahí están todas las tarjetas para renovarla. Pero nosotros agarramos la negra, la de 120. Miren, pues ya renovamos la tarjeta. Sí, mi gente, miren. Llegamos a pagar. Y, pues, nos dijeron que eran, compramos unas cuantas cositas y nos salieron casi 200 dólares. Y le digo a mi esposa, ¿por qué tanto? Y dice, no, pues ya se venció la tarjeta. El carrito. Es que dicen que se venció. Y le digo a mi esposa, pues, ni modo. Nos tocó que pagar. Porque la necesitamos, mi gente. Pero, o sea, hay que darle adelante. O sea, mi amor. Ahí nos ve ahora, sacando, pues, la tarjeta otra vez. Porque si no, nos llevamos la pica para que se pruebe. Si no, teníamos que dejar la pica y las cositas que compramos. Pues, ni modo, las necesitamos. Así es, mi gente. Sí, como le digo a mi esposa, no, pues, tienes que pagarla porque, pues, se necesitan. Porque aquí venimos, pues, a costo, a la tienda de costo. Y tenemos que, como les digo, necesitamos la tarjeta. Pero si no, dice, si no sacan la tarjeta, no van a llevar, no pueden comprar nada. Entonces le digo, pues, ya que necesitamos, que, sacarla para poder comprar las cosas, digamos. Y luego, con la pista que le gusta al cajito de gumón, tenemos que, este, sacarla y así andamos, mi gente. Así andamos, sí, sí. Miren, ahí vamos la pista. Ahí vamos la pista, mi gente, unas dos, tres cositas que compramos. Aquí andamos. Y aquí andamos, mi gente. Sí, y aquí seguimos, mi gente. Ya me cansé con enfocar el carrito. Ya, ya, mi amor, ya tuvimos. Ya, 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 mi chachita se cansó, pues, yo le ayudo, pues, entonces, ¿por qué voy yo aquí? Sí, tiene que ayudar mi ayudante. Aquí estamos. A eso, a eso vine a ayudarle, a llevar el carrito y ella es la que lo lleva. Ahí, mi gente. Así andamos, buenos, ¿nos vamos? Vámonos. Vamos a entrar, a ver qué cara pone el cachetodo. A ver qué se te bombó. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le trajimos de cachetito de bombón? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No la puede. Llego la pizza. A ver. Llego la pizza. Llego la pizza. Ay, qué bonito. Uy, pedala, pedala. Llego la pizza. Llego la pizza. Llego la pizza. Estamos más pequeñitos, nos fuimos con tu familia, pero esto es más grande. Sí. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con el cachetudo de bombón. Uy, uy, uy. Está pesada, está pesada. Ok, cachetudo de bombón. Se puso bien contento porque va a comer pizza. Lenita. Fotos, fotos, fotos. Fotos, fotos, fotos. Fotos, fotos. A ver, fotos, fotos, fotos. A ver, a ver, fotos, fotos. Tómate una foto. A ver, a ver, a ver. Ay, qué bonita. Bien coqueta, mi niña. Mírenla, se está tomando una foto. Qué bonita. Vamos a ver con su celular. ¿Ese es tu celular? ¿Sí? Sí. Mírenla, Kate. Sí.